Durante horas de la mañana, mientras autoridades de gobierno y altos mandos militares realizaban un recorrido por las instalaciones de la penitenciaría del litoral, se dio una alerta de un posible amotinamiento en la cárcel regional 8, ubicada a pocos metros, razón por la que los visitantes tuvieron que ser evacuados inmediatamente. El Servicio Nacional de Atención a Privados de la Libertad confirmó que hubo incidentes en las áreas de mínima y mediana seguridad. También indicó que se realizan operativos para garantizar la seguridad del personal administrativo y del resto de PPL. Según periodistas que cubrieron la visita, en la cárcel se escuchaban disparos y se observaba la quema de colchones. Asimismo, se divisó la salida rápida de tres tanquetas con personal militar desde la penitenciaría hacia la cárcel regional. Mientras tanto, la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, indicó que el suceso de la mañana no fue un amotinamiento, sino un reclamo de internos para ingreso de comida. En un video que circula en redes sociales se observa cómo reos de la cárcel regional lanzaron piedras mientras las autoridades realizaban el recorrido. Vela también confirmó una nueva muerte violenta en este centro carcelario a vísperas de que concluya el estado de excepción en las cárceles del país, decretado por el presidente Guillermo Lazo. Bueno, no puedo saber las circunstancias porque si la supiera ya tendría detenida la persona que lo causó. ¿En la regional? En la regional, no en el centro penitenciario en donde estamos en este momento, se produjo esa muerte violenta muy temprano en la mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!